Dice, en una bodega utilizan una máquina que debe envasar el vino en botellas con un contenido de 750 ml. Es decir, que se supone que cada botella tiene que tener 650 ml. Esa es la media. Tiene que dar 750 ml más o menos. Para comprobar si esa máquina funciona correctamente, se toma una muestra de 36 botellas. Eso es N. A ver, tú puedes embotellar 10.000 botellas. No vas a medir las 10.000 botellas porque te sale muy caro. Tú coges 36 botellas y mides lo que tienes. Y se observa que el contenido medio de las mismas es 748. Da menos. No puede ser. Si yo pongo la botellita de 750 ml y le estoy vendiendo de 748, estoy engañando a la gente. No. Así no es. Suponiendo que la variable contenido sigue una distribución normal con varianza 25, la varianza 25, toda la deficiencia típica, ¿cuánto es? Muy bien. Analice mediante un contraste de hipótesis bilateral H0. ¿Esto qué es? H0. Pues esto se llama la hipótesis. La hipótesis es que la media es 750. La hipótesis nula. Es decir, vamos a suponer que es de verdad 750. Y la hipótesis alternativa es que no sea 750. Que me esté equivocando yo. Que esté tangando a la gente. Si se puede aceptar con un nivel de significación de 0,05, el nivel de significación 0,05 es alfa. Te pueden decir también con un nivel de seguridad 95%, que sería lo mismo. Pues esto sería 1 menos 0,95, 0,05. Que la máquina envasadora funciona correctamente. Entonces lo que yo hago es decir, vamos a ver, si la media me da 748, la media de la muestra, yo puedo hacer un intervalo de confianza para la media y ver si el 748 entra. Si el 748 entra en ese intervalo, es que puede ser que por la muestra que he cogido, de tamaño 36, de la casualidad, que he cogido 36 botellas que tienen, un poquito menos. Pero si se me sale de ahí, tengo que empezar a suponer que a lo mejor el que le ha dado el botoncito, en vez de ponerle 750, le ha puesto un poquito menos. O que la máquina no está bien ajustada. Entonces arreglo la máquina y ya está. Y ya tiene 750. Entonces, estos problemas son sólo hacia un intervalo de confianza. Ya está. Ya está. Usted sabe la fórmula, ¿no? La fórmula es la media menos zeta de alfa partido 2 por la división típica partido raíz de n y la media más zeta de alfa partido 2 por la división típica partido raíz de n. Es lo mismo que ya sabes. Esto ya sabes hacerlo. Sólo tienes que hacerlo y ver si el número ese entra. La media supuestamente 750, zeta de 95% ¿cuánto era? Esto ya sabes ya de memoria. ¿Qué? No me acuerdo porque no te lo he estudiado. Mira, viene una tablita aquí, te pones. 1,96. Mira la tablita y todo. Siempre te van a poner lo mismo. Tres números. Por la división típica que es 5 partido raíz de 36. Y aquí sería 750 más 1,96 por 5 partido raíz de 36. A ver cuánto da. 1,96 por 5 partido 6 1,60 nos daría 750 menos eso 748,36 hasta 751,63 entonces digamos a ver la media de la muestra más 748 que se sale de aquí. No se acepta la hipótesis nula o se rechaza. Se acepta la hipótesis alternativa es decir que me están tan ganando que está estropeada el aparato que estoy metiendo menos vino de lo que realmente estoy metiendo. Entonces voy lo arreglo y ya está. Vuelvo a hacer la prueba si me da adentro pues ya está. Sigo para adelante. Difícil, ¿eh? Súper complicado. Identificar si es de media de proporción esto es de media hacer intervalos si entra bien y si no por nada. ¿Lío que te puedes hacer? Normalmente lo que la gente pregunta es que no sé qué número pone aquí si pongo este o este tú tienes que poner la media que te dan. Esto es la media de la muestra. Esto es lo que tiene que contrastar si está dentro del intervalo según la media que tú has supuesto. ¿Vale? Si es más fácil revienta. Gracias.